Canal Andalucía Turismo tiene ya instalados 1.600 vídeos en alta definición... ...con reportajes sobre espacios naturales, ciudades y pueblos de Andalucía... ...que incluyen deportes, información sobre hoteles y alojamientos... ...gastronomía, museos y tradiciones. Es un servicio que pone Canal Sur, la radio y la televisión pública de Andalucía... ...al servicio del mundo del turismo, es decir, no sólo para que nos vean... ...desde todas partes del mundo, los enormes atractivos turísticos... ...que tiene nuestra comunidad, nuestra tierra, sino también... ...para que aquellas personas que se dejen seducir por las imágenes... ...y por el contenido de este canal, decidan venir a pasar unos días con nosotros. El portal se irá actualizando con nuevos vídeos y noticias... ...de las ocho provincias y con información puntual del tiempo... ...en la comunidad, convirtiéndose en una herramienta muy interesante... ...para apoyar al sector turístico andaluz. Para nosotros es una satisfacción enorme que Canal Sur haya decidido... ...que sea Baeza la ciudad en la que se presente... ...y desde luego herramientas como esta, con la particularidad... ...de que Canal Sur tiene una repercusión también muy grande... ...que tenemos la posibilidad de ver Canal Sur en tantos países... ...fuera también de la Unión Europea, pues es fundamental... ...para que podamos seguir atrayendo turistas... ...que aún no tienen conciencia de la gran belleza que tiene nuestra ciudad... ...y de las potencialidades y las posibilidades que tiene la comarca. Es una gran iniciativa por la que yo felicito a la Radio Televisión de Andalucía... ...este Canal Turismo Andalucía que permite poner en valor, mostrar al mundo... ...cuál es la amplia y variada oferta turística que tiene la comunidad autónoma... ...de Andalucía, sol y playa, turismo de interior, turismo monumental... ...turismo gastronómico, turismo cultural, turismo deportivo. Es un segmento que tiene un gran potencial de desarrollo motor económico... ...y de desarrollo de nuestros pueblos, de nuestras ciudades... ...y tiene un gran futuro, un futuro que pasa precisamente... ...por potenciar recursos naturales, recursos patrimoniales. El deporte, el enoturismo y el oleoturismo tendrán también... ...una importante presencia en este canal... ...que incluye informaciones de interés turístico elaboradas... ...en los distintos centros territoriales de la Radio Televisión de Andalucía.